Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es día de compras y bueno, me gustaría que me acompañaran para que vean cómo es un supermercado aquí en Colombia. Así que, acompáñenme. Y bueno, ya estamos dentro del supermercado y vamos a ver qué podemos encontrar aquí en el supermercado en Colombia. Hemos llegado a los chocolates y ahora, bueno, los Nesquiks, por así decirlo. Y este es uno de los que más me recomiendan que se llama Milo. Yo diría que es como un tipo Pancho Pantera o algo similar. Así que tal vez pronto lo compremos. Y bueno chicos, algo que no debe faltar en tu dieta foránea es un panecito integral para hacerte los sándwiches. Así que, vamos a llevarnos uno. Ya hemos llegado al área de los dulces y los chocolates donde pronto haré un video para que estén pendientes del canal. Allá va Salvador, pronto vendré a esta área para comprar todos los que pueda y poder probarlos y decirles qué onda con estos dulces. Algo que se me hace muy interesante es estos submarinos que son de Arequipe. Y tal vez te preguntes, ¿qué es Arequipe? Bueno, básicamente es la cajeta que conocemos normalmente. Y como te podrás dar cuenta aquí, demasiado Arequipe. Arequipe, 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 Arequipe. Y mucho, mucho Arequipe. El Arequipe aquí es como que glorioso, como no sé. Aquí hay mucho Arequipe. Ok, chicos, tuvimos una escena muy curiosa con esta gallinita. Resulta que la compramos para hacer boneless y nos quedó toda dura y tiesa y no sabíamos qué onda. Y ya después nos dimos cuenta que era gallina, así que no compren gallina nunca. Y bueno, hemos llegado al área de las papas. Como pueden ver, aquí tenemos de todito. Y por si querían saber cómo se llaman las abritas, aquí se llaman margaritas y aquí tenemos unas de pollo. Un sabor extraño que va a estar en mi video, por cierto. Otro sabor extraño es paprika dulce. Debe saber como las papas gajo. Pollo teriyaki, ¿qué rayos con esto? Debe estar interesante. Guau, y si quieres un paquete económico de barbecue, sé que son bastantitas, también te puedes comprar unos. Me da mucha risa el nombre, margarita. Vamos por unas margaritas. Yo creo que a los colombianos también se les da, les debe dar mucha risa sabrita. Y bueno, esta es la vieja confiable, los nachos, que es para hacer los chilaquiles, los totopos, etc. Es lo más parecido a las tostadas. Y aquí está el precio, $2,590. Un precio no tan caro, pero son como $15 pesos, más o menos. Y les voy a enseñar algo que me sacó súper de onda aquí en Colombia. Chéquense esto. Tampico. No sé si ustedes se los comían congeladitos, con un poquito de tajín y limoncito. Aquí están los tampiquitos. Por si quieren que les lleve uno, coméntenlo aquí abajo. Algo que no debe faltar en la dieta balanceada es un poco de arroz. Y pues bueno, vamos a servirnos arroz. Y bien, aquí está el arroz que todo foráneo debería tener. Por cierto, regresando aquí a las papitas, a las palomitas les llaman crispetas. Dato curioso. Por cierto, este es el botezote de aceite que Salvador y yo nos compramos. Y pues está enorme y tiene que rendirnos para un mes mínimo. O dos meses debería ser. Un dato hiper mea curioso, que este jamón de pavo de 225 gramos vale $16,900. Que es más de $100 pesos. ¡Está carísimo! Bien, hemos llegado a la comida pseudo mexicana. Aquí tenemos unos tacos que realmente son unas tostadas feas. No sé para qué sirvan. Nuestro kit para hacer fajitas, puro show, no vale queso esto. Y aquí tenemos un soft tortilla bowl. ¿Realmente esto existe en México? Comenten en si es cierto. Ay, no sé chicos, creo que se me antoja un pene rigate. Debe estar riquísimo, ¿no? Dale like si te gusta este pene rigate. Ya estando en las pastas, si te quieres ahorrar un poquito de dinero, puedes comprarte un espagueti sabor chorizo. Si tampoco quieres comprar verduras, espagueti sabor verduras. Y también hay unos fideos sabor ranchero. ¿A qué sabrá el sabor ranchero? Buena pregunta. Algo que nunca debe faltar en la mesa de un foráneo es unos hermosos y suculentos huevos. ¡Listo! Ok, después de un rato de búsqueda para hacer un poco de tortillas de harina, al fin pudimos encontrar la manteca, amorosa manteca vegetal, para que queden riquísimas, suavecitas, crujientes y con sabor a vegetal. Dice Salvador que son veganas y pues tenemos que comer sano chicos, muy sano. Así que ya encontramos la manteca vegetal para hacer nuestras tortillas de harina. ¿Me da otro? ¿Otro por...? Sí, por favor. Nos acabamos de comprar un sanduichote de jamón y queso por 20 pesos. Mira, mira. Grandísimo, papá. ¿Qué opinas del tuyo, vato? Es feliz. Es feliz como una lombriz. Ok chicos, la bebida popular aquí en Colombia se llama colombiana. Yo creo que debería haber una bebida en México que se llame mexicana. Yo la compraría. Sin duda aquí flipo con los nombres. Esta se llama la macarena. Es una galleta dulce que con ella puedes bailar muy atractivamente. La macarena. Y bien chicos, ya hemos llegado al área de las tortillas. Y por primera vez en toda nuestra estancia encontramos tortillas de maíz. Salvador quiere llorar. No puede ser posible. Hemos encontrado tortillas de maíz. Vamos a echarlas todas. No manches. Y bueno, acá están las demás pseudo tortillas. Las tortillinas de bimbo. Y las tortillinas de tía rosa. Por supuesto, la tía rosa es internacional. Las tortillas de maíz. Quién sabe si estén tan buenas como en México. Pero también nosotros nos hacemos tortillas de maíz en casa. Pronto voy a hacer un tutorial de cómo hacerte tacos estando en otro país. Por cierto, algo interesante. Estas tortillas valen 5.020 pesos colombianos. Que vendrían siendo como 35 pesos y son 10 nada más. Así que tíos, creo que está mejor hacerlas en casa. Pronto tutorial. Ahora chicos, como buen foráneo fitness. Tienes que comprar un poquito de hojuelas de avena. Para que puedas comer sanamente unos licuaditos de plátano con agüita. Y uy, vas a hacer unos mojonzotes buenísimos. Y vaya la gordura. Avena. También es importante llevarnos leche para hacernos los licuaditos. Y en este caso eligiremos la leche semidesquemada deslactosada larga vida. Por esa obvia razón. Y también porque dice Watt aquí. Obviamente somos 100% Watt. Y pues la leche es muy importante para toda la vida. Así que llevémosla. Ahí está. También es importante llevarnos manzanitas para cada mañana. Nos mantiene activos, nos mantiene vivos. Mejor que el café manzanitas. Y no crean que no los conozco. Ya llegué al área que todos estaban esperando. La cervezuki. Aquí tenemos lo que es cerveza águila original. Una de las más baratas. La verdad no sé a qué sepan y nunca lo voy a saber. O tal vez sí, no lo sé. Esta es la cerveza águila. Después nos pasamos a la más famosa de todas en México. La coronita. Por supuesto internacional. La Club Colombia. Que me dijeron que eran una de las más buenas de acá. Realmente no me dijeron. Pero lo vi en un post en Facebook. Oh, también nos podemos encontrar con un poco de carta blanca. Qué interesante. Y aunque no tome cerveza. Tenía que pasar por esta área. Para que la pudieran ver. Y supieran qué tipo de cerveza venden aquí en Colombia. Y bueno chicos. Vamos a ir a otro supermercado. Porque aquí no encontramos algunas cosas que estábamos buscando. Así que nos vemos allá. Ok chicos. Perdí mi celular. Creo que lo dejé en el Uber. Salvador me prestó su teléfono para poder llamar. Pero necesito agarrar internet. No contesta. No manches. Perdí mi teléfono. O sea, antes de venir aquí a Colombia ya lo había perdido. Y ahora lo pierdo de nuevo. Solo espero que la persona me conteste. Ok. Aquí agarré internet. Solo falta que me conteste el Uber. No manches. O sea, ni siquiera tengo un mes con el teléfono. No me echó una llamada, ni una llamada. Sí. Sí, 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 sí. Ah. Sí, estamos aquí en Alameda. Ok, sí. Sí está bien. No manches. Se encontraron el teléfono. No manches. Y bueno chicos. Ya tengo mi teléfono. Por fin me lo entregó el chofer de Uber. Ah. Pasé una de las más tristes y aterradoras tardes desde que llegué aquí a Colombia. Pero ya. Tengo mi hermoso bebé aquí. Listo para la acción. Estaba muy preocupado. Salvador solamente me decía y me regañaba que por qué lo había perdido. Pero bueno. Todo tranquilo. Ahora sí. Vamos a la siguiente tienda. Ok chicos. Antes tuvimos que pasar por un poco de carne, pollo y quesito. Para hacer unos taquillos de queso con pollito y carne. Algo que se va a poner buenísimo. Ahora sí. Vamos a la otra tienda. Y bueno chicos. Ya hemos llegado a nuestro último lugar que es a comprar agüita. Y pues bueno. Aquí tenemos el agua. Solo estamos esperando el cambio. Hay que hidratarse muy bien cuando uno es forano. Y sobre todo aquí que hacen muchísimo calor. Perfecto. Gracias. Y listo. Ya tenemos nuestra agua. Que nos va a durar como dos días nada más. Porque tomamos demasiada agua. Y bueno. Ya nos vemos en la casa. Y listo chicos. Ya hemos llegado a la casa después de un día de compras. Algo cansado. Algo tenebroso. Porque perdí mi celular. Pero gracias a un chofer de Uber. Lo pude recuperar. Y ya vuelvo a recuperar la fe en la humanidad. Aquí en Montería. De los atracos de celulares. Y de todo este rollo. Si hay gente buena. Lo quiero decir abiertamente. Si hay gente buena. Por supuesto que hay gente buena. Y bueno chicos. Básicamente esto es todo. Suscríbanse. Denle like al video. Si les gustó. Si quieren que haga otro video. Por favor comenten aquí abajo. Que quieren que haga. Y básicamente sería todo. Nos vemos. A la próxima. T-Map.